¡Yay, yay, 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 politos! Bienvenidos a un nuevo episodio de su serie favorita, Poli Ronnie. Como siempre, yo soy Poli, detrás de la cámara en el grado, el único, el incomparable, y al que le dicen, baño malogrado, porque nunca ha visto un pozo. ¡Pol que Ronnie! Y el día de hoy, tendremos un programa espectacular. Ven, acompáñame y disfruta de esta potente merca que tiene Poli Ronnie para ti. ¡Let's go! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es tu nombre? ¡Héloise! ¿Y tú, mi amigo? ¡Marco! Y por favor, me diga, ¿tienes fans aquí? Sí, muy amigos, muchos amigos. ¿De dónde eres? ¡Dinamarca! ¡Dinamarca! ¡Sí! ¡Oh, muy lejos! Sí, casi lejos de Francia, ¿sabes? ¡Sí, soy de Francia! ¡Europa! ¿Cuál país es mejor, Dinamarca o Francia? ¡Franca! 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 ¡No te trajes de tu país! ¡Franca! 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 ¡Viva la Francia! ¡Sí, soy Anais! ¡Oh, muy bien! ¡Me llamo Boli! ¡Muy bien! ¿Qué es que tú prefieres de Wild Roder? Creo que prefiero la canción y también el alcohol. ¡Oh! ¡Oh, la la! ¡Oh, la la! You smell here. ¡Si, si! Ya, 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 ya. Let's make a contest of which of you is the strongest. Ok. I'm wrestling! Where are you from? Inglaterra. Inglaterra. So let's see if Inglaterra is stronger than Korea and Sur. I will kick your ass bro. Ooooo! Ok. One, two, three! Woooo! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Alana Gerardo Gerardo, ¿de dónde eres? De México ¿Y tú? De Brasil Gerardo, ¿tienes pinta de ser un empresario muy exitoso? Quisiera hacerlo ¿Qué falta? El éxito ¿El éxito? ¿Ya eres empresario? Ya soy empresario ¿Y se puede saber de qué o es top secret? Banquero ¿Banquero? ¿Tienes un banco? No soy yo el dueño, pero trabajo en un banco ¿Y quieres tener tu banco? Idealmente ¿Se puede tener un banco? Yo pensé que eso era imposible No, sí se puede Sí se puede, ok Cuesta mucho trabajo Ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos Y tú cuéntame, ¿a qué te dedicas? Yo trabajo en una empresa de tecnología ¿Tecnología? Uber Uber, ¿por qué ha subido tanto el precio? No sé, está muy caro ¿Quién sabe, no? Detiene del mercado Sí, pero en todo el mundo, ¿no? Por la competencia debería bajar, pero ha subido La Ciudad de México también ha subido mucho, ¿eh? Sí ¿No puedes hacer como un hackeo ahí para ir? Desafortunadamente no Uy, qué pena Hubiese sido magnífico, de verdad ¿Cuál es una cosa que realmente te gusta de Wild Rover? El buen personal, porque son tan amigas Y son divertidos Y el lugar es genial Y podemos encontrar muchas personas Hay muchos países, así que es muy agradable Oh, ok, ok ¿Y crees que los Peruvianos son lindos? ¿Crees que los atractivos? Peruvianos, ¿no? Peruvianos Peruvianos No hay muchas personas aquí No, pero de los Peruvianos que te viste No sé, porque solo hay dos días Y yo estoy en Perú, así que quizás en el próximo Ok, ¿estás single o estás casado con alguien? Tengo un novio en Francia ¿Tienes novio? Sí ¿En Francia? Sí ¡Oh, no! Hola amigos, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo legal? ¿Todo legal Lindo, lindo Estamos de férias De férias Vacaciones Terceira vez que estoy en Perú Lima, Cusco, Huaraz, Arequipa, Puno Falta Nosco todo ¿Acazán? Sí Sí ¿Oye no? Pedido en Machu Picchu ¿Vocé ha pedido en Machu Picchu? Está bendecido por los Incas Todo va a ir bien, va a tener mucho oro Mucho oro Sí ¿Qué es que tú eres de Perú? Me gusta el Machu Picchu Machu Picchu Machu Picchu Oh Y también mi hijo Para el Machu Picchu Nuestro nombre es Edgar Edgar Me enamoré con Edgar Es mi favorito Peruviano ¿Tú eres un amigo turista? Sí ¿Y dónde está él? Un amigo turista Pero creo que va a venir en Francia Por favor, le traje a Francia Y mejorar su vida Sí Creo que podemos maravillarnos Maravillarnos con él Sí Y le traje a Juan Para comer pan de chocolate ¡Sí! 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 ¡En croissant! ¡En croissant! ¡Sí! El mejor pedido de Machu Picchu ¿Ya pasó o va a pasar? No, ahora es 3 años más ¡No! 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 Se van a casar en 3 años ¡Sí! ¡No! 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 ¿6 de namoro es 6? ¡6 de namoro? Está bien Puede ser 10 Estou conhecendo Estou conhecendo Estou tranquila Estou na fase de conhecer ainda Cuando ya tiene eso Ya está tranquila Ya Ah, el hombre ya está capturado, capturado. Dime, ¿tienes una habilidad especial que nos mostrarás? Eh, quizás. Puedo hacer la caja. ¿La caja? ¡Oh, Dios mío! ¡Mira eso! ¡Mira eso! Y en su experiencia, ya que tú eres brasilera, tú eres mexicano, ¿en qué país de Latinoamérica están los latinos más buena onda, más chéveres, más cool? En Brasil. Yo también diría Brasil. ¿En serio? Sí, creo que sí. En Brasil y en México diría. Son un poco más relajados, ¿no? En Brasil. Sí, en Brasil. Más abiertos y libres. Costa Rica también son buena onda. Sí, ¿no? Los ticos son chéveres. ¿Te puedo decir cuál es el peor? ¿El peor? Tú eres de aquí, ¿verdad? Sí, yo sé acá. Bueno, entonces, entre nosotros, los argentinos, cabrón. ¡Nosotros y el carácter nieto! Entre nosotros y el mundo, ¿no? No lo vean, ya voy a estar en mi casa, entonces no importa. Ya no van a ir a tu banco, ya. Van a dejar de ir. Escúchame, pero eso lo comparten mucha gente, ¿eh? Sí. Sobre todo los brasileros, pero... Sí. ¿Cuál es tu cosa favorita sobre One Rover? Ah, creo que es una partida, bro. Todo el tiempo. Una partida, todo el tiempo. Toda vez en la partida, conocemos nuevas personas, disfrutamos juntos. Es una buena vibe. Sí, claro. ¡Muy bien, hombre! Ok. Ahora, ¿puedes mostrarme algún talento especial que solo tienes? Especial habilidades. Ok. ¿Esto es mi brazo? Sí. No puedo moverlo. ¡Muy bien, hombre! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es la coleira de dedo. Es la coleira de dedo. La coleira de dedo. De dedo. Y de cuello. Y del dedinho también. Y del dedinho también. También. Amigos, ¿qué tenemos que visitar cuando vayamos? ¿En qué parte de Brasil viven? Tienes que ir al nordeste de Brasil. Acerca de Recife, João Pessoa. Tem bellas playas. Pipas. Pipas. Muitas playas. Pipas. Pipa. La playa de Pipa. Es caro. No tienen dinero. No tienen. Soy pobre aquí, Perú. Vivo con los gatos. Elge. Elge. Ahí estás. No sé por qué tienen tanta rivalidad argentinos y brasileros. Yo creo que vienen del fútbol. Del fútbol. Ok. Y son vecinos también. Sí, son vecinos, ¿no? En el fútbol es muy fuerte. Ah, y en el fútbol, en el tema de fútbol, ¿qué consideras que es el mejor equipo? ¿Brasil o...? Obvio Brasil. Obvio Brasil. Obvio. A pesar de que Argentina es campeón del mundo ahorita. Obvio. Una vez. No sé cuántas veces Brasil. Cinco. Ya están cerca. Cuatro. Ahí van. Sí, sí, sí. México también está repuntando bien. No, no. México está por la calle de la amargura, como decimos. Está como Perú. De la chingada. De la chingada. Ahí vamos. Lea, tú puedes decirle a mí, Anais, me diga que estás preferida a trabajar. Voy, voy, voy. Lea. Sí. Hola, Lea. Hola, Lea. Enchanté, mon amistad. Enchanté. El Real está más desvalorizado que el Sol. No, imposible. Sí, sí. Brasil potencia mundial. Brasil futebol. Acabou también. Também? Só el resto Botafogo. Es la única esperanza. Botafogo es la única esperanza. Sí, juega ya ya. Mis hermanos han planeado cuando vienen los niños, los hijos. ¿Qué? Agu. ¿Quién sabe? En la próxima. En la próxima viación. Nos viemos con el bebé. Estoy esperando que es la fiesta, eh. Estoy esperando la iglesia, todo. Hasta entonces. Estáis convidados. Sí. Para el casamiento. Sí, ustedes están convidados. Yo estoy convidado. Él también. Sí. En todo el parque. También los gatos. Los gatos todos. Increíble, eh. Bueno, yo puedo casar a ustedes. Porque yo soy el cura. Yo soy el padre. Estoy en la presión ya. Perfecto. Yo, Ronnie. Voy a casar mis amigos. Ok, gracias. Gracias. Vamos. Yo caso, yo caso. Do you have, like, something weird on your body that you will show us? Por ejemplo, I have this... Do you want to see something weird about me? Yes. On a tabla. I'm double jointed. Okay, show us, show us. Ahhhh. Oh my god. Oh, ****. What the ****. One more time. One more time. One more time. One more time. Ahhhh. No. No. Please. Oh, no. Oh, no. Oh, my god. She needs to come here with me. With you? Yes. She told me that she's gonna do it if he's with you. Okay, okay. Oh, no. Oh, my god. Oh, my god. La phrase, the twerk. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bellissimo. Bellissimo, bellissimo. ¡Belísimo! ¡Lía, Lía! Por favor, dime, ahora que nos enseñaste que puedas tour, ¿cuál es tu cosa favorita sobre el roberto? ¡Una cosa! En francés, decimos la fiesta. La fiesta es fiesta. La fiesta. La fiesta. La fiesta loca. Tengo una otra frase en francés que quiero decirles y necesito que me digan el significado. La frase que mi amigo de Francia me dijo y nunca me dijo el significado era «Voulez-vous coucher avec moi ce soir» ¿Qué es eso? ¿Quieres hacer una fiesta en la cama conmigo? ¡Sí! ¡Vamos!